Una vez yo llegué a visitar a Salvador Sabino y ese día pues andaba en el otro carrito de Amy que tenía y Salvador me vio y me dio, oye, Kitín, por amor a Dios, ese no es el carro tuyo. Yo decidí Salvador en mi carro y me dio, por amor a Dios, Kitín, si ese es el carro tuyo, yo te voy a invitar aquí a la iglesia a levantarte una ofrenda. No mereces andar en ese carro y yo para encoger la máquina, pues yo tenía mi carrito bien, pero que él me vio en el carro que tenía antes y que eso era un petrocarro, un carro de los Flintons, de los picafiedras. Y nunca me olvido como Salvador Sabino reaccionó. Después al tiempo me vio en otro carro y el otro que compré, después me vio en la guaguita ahora y me dijo, oye, Kitín, tú andas bien montado, Kitín, tú andas bien montado ahora. David salió descalzo, hay momentos en la vida que tú te vas a encontrar descalzo, la gente te va a ver descalzo, tenías tu casa, ya no la tienes, tenías buen trabajo, te quedaste sin buen trabajo, tenías una buena cuenta de banco, comenzó el trabajo, la cuenta de banco, tenía quizás depósitos en CD, ya los depósitos los han tenido que sacar. Hay momentos en tu vida que tú te vas a encontrar también descalzo subiendo el monte de los olivos. Lo interesante es que hay gente que se identifica con el dolor de otras personas. Me dice la Escritura que el pueblo que tenía consigo también cubrió cada uno su cabeza. Cuando vieron al rey que cubre su cabeza de vergüenza, los demás se identificaron con él. Cuando vieron al rey que está llorando, los demás lloraron con el rey. A muchos en la vida nos cuesta subir la cuesta del monte de los olivos llorando y con los pies descalzos. Muchos hemos sido desertados por amigos, por familiares, por personas que creíamos que nos amaban y nos apreciaban. Padres que fueron desertados por hijos, hermanos que han sido desertados por hermanos carnales. Cualquiera te puede abandonar, pero cuando un hermano de la sangre, o una hermana de la sangre, o un tío de la sangre, cuando un pariente de tu sangre te abandona y tú deserta. Cualquiera puede hablar mal de ti, pero cuando te dicen que es tu propio hermano, tu propia sangre que está hablando mal de ti. Cualquiera puede decir lo que le dé la gana sobre tu persona. Tú dices que eres orgulloso, vanaglorioso. Porque hay gente que ataca en aquel que Dios le bendice. Y cuando ellos no pueden tener algo, dicen, ese es un orgulloso, ese es un vanaglorioso. Ese se cree que es el mejor aquí, que ella se cree que es así. Mire, denle gloria a Dios. Porque lo que tiene esa persona, esa persona tuvo corral a Dios. Y lo que tiene, Dios se lo dio por su gracia. Gracias. 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 Gracias.